Cerca del mar de Galilea, entre Tabga y Cajfarnaum, encontramos el Santuario de las Bienaventuranzas, gestionado y cuidado por las hermanas franciscanas misioneras del Inmaculado Corazón de María. La Iglesia Santuario fue diseñada por el arquitecto italiano Antonio Barluzzi entre 1936 y 1938, sobre los restos de unas construcciones bizantinas del siglo IV, en el lugar donde la tradición sitúa el Sermón de la Montaña de Jesús. Y en el domingo dedicado a esta memoria, la Iglesia de Galilea se reunió en torno al altar para vivir la liturgia como comunidad de fieles. Presidió la Eucaristía su Beatitud el Cardenal Pierbatista Pizzabala, patriarca latino de Jerusalén, y fue concelebrada por Monseñor Yusef Mata, arzobispo greco-melquita de Galilea, Monseñor Yacinto Bulos Marcuzzo, Monseñor Musal Haag, arzobispo maronita de Haifa y Tierra Santa, y Monseñor Piotr Privorek, obispo auxiliar de Gadansk. Numerosos sacerdotes de las parroquias y comunidades de Galilea y de otras regiones, reunidos con sus feligreses y numerosas familias religiosas, llenaron la pequeña iglesia, abarrotada a causa de la lluvia. En un mundo donde parece prevalecer la fuerza de los poderosos, las bienaventuranzas indican el camino que marca la vida de todo cristiano. Son palabras de Pierbatista Pizzabala, quien en su homilía quiso subrayar que en medio de tanto odio y violencia, nuestras decisiones y pensamientos deben ajustarse a las enseñanzas de Cristo propuestas en el Evangelio. Las bienaventuranzas, que son el corazón de la fe cristiana, nos recuerdan especialmente en este tiempo donde parece que ser fuerte, ser duro y prevalecer sobre los demás, es la ley que decide el destino del mundo. Nos recuerda que la mansedumbre, el ser pobre en Cristo, es la única manera de llevar al mundo a crecer en el amor y el respeto mutuoso. Después de la Santa Misa se abrió un rayo de calma, que permitió a todos los fieles reunidos disfrutar y respirar el aire agradable del Monte de las Bienaventuranzas, que domina el lago, y compartir un momento de fraternidad y amistad. Creo que es muy hermoso, a pesar del tiempo que ahora se ha abierto, ver cómo nuestro pueblo, nuestras familias, quieren encontrarse con un fuerte sentido de comunidad y reunirse en torno a la palabra del Evangelio en los lugares del Evangelio. Que el Cristo que viajó por toda Galilea y proclamó que los pacificadores serán llamados hijos de Dios, continúe su obra de salvación en la vida de cada cristiano, para llevar semillas de paz y esperanza a esta tierra santa.